Barcelona, Bayona en Francia, Berlín, Alemania, Bilbao, Buenos Aires, Burdeo, Francia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Colmenar Viejo, Córdoba, El Vendrer, El Spongios, Dijon en Francia, Gandía, Granada, Guadalajara en México, Heidelberg, Alemania, Huesca, Lebrija, Linares, Lisboa, Lyon, Francia, Madrid, Málaga, Marsella, Motril, Murcia, Montpellier, Nantes, Valencia, París, Pau en Francia, Perpiñón, Reus, Río Negro, Argentina, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, San Juan, Argentina, Segovia, Sevilla, Estrasburgo en Francia, Taipei en Taiwán, Tarragona, Toulouse en Francia, Valencia, Viena, Vigo, Varsovia y Zaragoza. ¡Gracias! ¡Por nuestros compañeros salimos a la calle! ¡Por nuestros compañeros salimos a la calle! ¡Con nuestros compañeros salimos a la calle! ¡Con nuestros hijos nacerán con el puño levantado! Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos Pero dime compañeros si estas tierras son del amo Pero dime compañeros si estas tierras son del amo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arabo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arabo Con mi arabo abro los surcos, con mi arabo estribo yo Con mi arabo abro los surcos, con mi arabo estribo yo